Japón, Takumi Minamino es un delantero de 27 años que juega en el Mónaco de la Ligue 1 francesa. Con la selección japonesa, registra 17 goles en 43 partidos. Esta será su primera Copa del Mundo. Takefusa Kubo es otra de las figuras de Japón, es centrocampista y tiene 21 años. Actualmente milita en la Real Sociedad de la Liga Española. Con la escuadra nipona, registra un gol en 19 compromisos. Yuto Nagatomo es de los futbolistas más experimentados en Japón. Se desempeña como defensa y tiene 36 años. Actualmente Nagatomo milita en el FC Tokio. Con la selección de Japón, tiene 37 partidos y 4 goles. Y esta será su cuarta Copa del Mundo de manera consecutiva.